Por lo tanto, Rodrigo Verdullas vuelve otra vez a ocupar su cargo, a tener su remuneración, un hecho que en redes sociales ha sido muy valorado por parte de los vecinos que han avalado su capacidad de trabajo. Seguimos en el sur y nos vamos a ir concretamente hasta la punta de Jandía. En este caso vamos a hablar sobre un tema que ha tenido a Fuerteventura, a Canarias y a las redes sociales ardiendo literalmente. La situación de un burro malherido en Fuerteventura intentando cruzar una carretera que ha desatado completamente los comentarios en las redes sociales. Preguntas como que si nadie podía ayudar a este pobre animal, si qué están haciendo las asociaciones, los ecologistas, qué hacen las instituciones o incluso la colaboración por parte del Ayuntamiento de Pájara, en este caso de la concejala que lleva ya varios meses intentando echarle una mano con sus veterinarios, con los veterinarios del Oasis Wildlife que pedía la necesaria colaboración institucional puesto que el Ayuntamiento de Pájara no cuenta, según parece, con los recursos necesarios y exigía al Cabildo Insular de Fuerteventura que le tendiera una mano. Bueno, un acontecimiento, como decimos, que ha cruzado prácticamente todas las consejerías pero que desde luego llega a las redes sociales y a los medios de comunicación en julio coincidiendo con las vacaciones de muchas de las personas que se acercan hasta esta zona. Otros viven de forma, o están, o trabajan de forma permanente y conocen exactamente la situación del burro. Nelson, buenos días. Buenos días. Gracias por estar al otro lado. Cada mes de julio, cada mes de julio llegan a Onda Fuerteventura imágenes de los burros de Cofete. ¿Qué pasa el resto del año? Nada, pero las que están, las que vieron, la parte partida o lo que quieran es de la punta de Jandía. Efectivamente. ¿Cómo se encuentran estos animales? Bien. Yo me he estado haciendo cargo de ellos porque en su tiempo, cuando conseguí dar con los responsables o con los que hicieran o con los que me escucharan, pues esa gente cogieron y se hicieron cargo de ellos. Pero claro, al principio, ten en cuenta que ese burro, estamos en junio, ¿no? Se burro lleva partidos, llevo echándole a comer casi dos años. ¿Ustedes les dan de comer? Ustedes no, yo. Yo me he gastado el dinero personalmente en comprar alfalfa, en comprar millos, en comprar todo eso, en comprar tal, porque claro, no. Bueno, de primero, la gente se queja, como tú bien dices, en el mes de junio. En el mes de junio vienen la gente, los turistas vienen aquí a Fuerteventura y ven una cabrita muy bonita. Y no se nos ocurre otra cosa sino ponerle de comer en medio de la carretera. O los mismos guías estos que vienen con las excursiones, se paran en medio de la carretera, le echan de comer a las cabras, a los burros, que no hace falta ser muy listos, si tú le echas de comer a un animal en medio de la carretera, el otro coche que viene atrás no lo ve o esquiva a una cabra y se le mete a la otra en medio. O tanto como el burro, como lo que pasa ahí abajo en la punta. Pues eso es lo que le ha pasado al burro, no le pasa más nada. Que la gente viene y el burro le da pena. Le da pena, pero cuando él estaba bien, estaba gordito, estaba hermoso, no tenía ningún problema. Pero ¿qué pasa? Le da de comer en medio de la carretera, que yo es una cosa muy grave que veo, porque yo soy el que paso todos los días por esa carretera y me encuentro los animales en medio de la carretera. ¿Qué pasa? Que puedes atropellarlo, puedes tener un accidente, pero eso la gente no es consciente de eso. Le da hecha azúcar, que es lo peor que le puede echar a un animal. Cuando le echas mucha cantidad, quiero decirte. Porque esos animales tú le echas fuera de la carretera y no creo que nadie te diga nada. Pero si le echas ahí y pasa lo que va a pasar, lo que pasó es por el burro. Después la culpa la tiene el agitamiento, la tiene el cabildo, la tiene no sé qué, la tiene no sé cuánto. Para mí, señores, la responsabilidad es de cada uno. Es decir, que cada uno tenga un poquito de conciencia y conocimiento. Yo no sé qué, de primero, creo que por ahí había un cartel ahí que en la isla no se podía echar de comer a las ardillas, a las cositas así, a las especies y tal. Lo más lógico no es echarle de comer. Ellos, si tú los ves, no están muriéndose de hambre ni se están cayendo ahí, enmallados y tal. El burro ese caminaba casi todas las tardes, casi todas las tardes hasta el cruce de Cofete, tranquilamente. No, hasta el cruce de Cofete porque allí había agua y tal, y dándome pena en esa cosa, en esa situación que tenía que estar pasando él. Empecé yo a echarle agua, a echarle comida y él llevaba un año y pico comiendo mi corral. O sea, cuando conseguí dar con los responsables, bueno, cuando conseguí dar con alguien que me hiciera caso, que fue en este caso el ayuntamiento, porque no pude dar con otra responsabilidad. O sea, pues si te digo la contestación de que me dio, es que no quiero ni nombrarlo, ¿sabes? Algún naturalista o una persona esta que le gustan mucho los animales y todo ese rollo, se queda flipando. Me dijo, me dijo, digo, mira, que el burrito de una pata partida no te importa, si te la puedes llevar, para que no tan... Dice, no, es que si me puedo llevar los dos, sí, porque me interesan los dos, uno solo no. Ajá, uno solo no. Tú eres naturalista, o como coño se llame, las personas que quieren animales, tú me lo estás diciendo en serio. Digo, tú no tienes una protección de animales y todo ese rollo, sí, sí, pero es que uno no es muy rentable. Ajá. Digo, tú me estás dando una contestación, tú, ¿a ti te gustan los animales o es que te gusta el dinero? ¿Por qué no me estás hablando de esas cosas, de esa tontería? Digo, ¿por qué no? Digo, el otro burro está bien, no le pasa nada. Digo, el que te acojo es que necesite ayuda. Y que no, que no, que si de que tal me llame a no sé quién. Que efectivamente, ya me da el ayuntamiento. Sí. En su tiempo, pues que hubo revuelo, ¿por qué es lo que te digo? Llega esta fecha, si te fijas bien, coge historias atrás y siempre es el mismo cuento más para esta fecha, ¿sabes? Siempre, siempre es el mismo mes. Parece que la gente se acuerda que existe una zona en el sur y siempre llega en el mismo mes de julio estas denuncias, pero no en el resto de los meses del año, que es una cosa curiosa. Claro, porque son los que llegan, son los que llegan los turistas y llegan a Fuerteventura y a lo mejor ven una cabra o ven una cosa, oh, coño, eso no puede estar así o no sé qué, no sé cuánto, pero señora, infórmate primero. Sí. De cómo está, o si está bien o si está mal, porque me han llegado a poner, yo tengo perro de casa. Sí. Vino una señora diciéndome que si tengo labradores flacos, yo digo, no, señora, no son labradores, son perros de casa y están gordos. ¿Sabes lo que te digo? Que no te puedes meter en la vida a los demás sin saber, sin tal. Ese animal estuvo ahí, estuvo bajo vigilancia más allá, bajo vigilancia, vamos a ver. Te voy a explicar más claro, que no quiero ni nombrar a nadie, ni que nadie se enfade, ni que tal. La gente del zoológico intentó ir para abajo, intentó no, fue para abajo, fue en la veterinaria. Que yo supiera, que yo la viera ahí detrás del burro, estuvo unas cuatro veces, visto por mis ojos, no porque alguien me hayan dicho o es que tal. Ha ido cuatro veces para abajo. De los cuatro veces, sí es verdad que el burro está más fornido, o más fuerte, o más tal. Sí es verdad que tiene una pata coja, pero un animal herido y acorralado, a ver quién lo coge. A ver quién lo coge, porque no es tan fácil, como dice la gente. Yo lo intenté coger dos o tres veces. A mí me vestió, hasta me vestió un animal que yo le he echado casi prácticamente a comer en la mano. Sí. Y que no es tan fácil como la gente piensa. Sí, es un burro salvaje. Le pusieron un dardo, hasta tres dardos le pusieron, y el burro no caía. Tiene que decirte, que no sea por parte que la gente no lo intentara, o el ayuntamiento, o cabildo, no sé quiénes fueron los responsables de eso, pero lo intentaron dos o tres veces. ¿Qué pasó? Que llegó una fecha, que la misma veterinaria le cuadraba, no sé si también le cuadró los temas de las vacunas de los perros. El zoológico no pudo ir, porque también tenía más animales ahí arriba y tal. Y hablaron conmigo, me dijeron que si podía seguir echándole a comer un mes más, si acaso, que no llegaría un mes más, para ver si podía solucionar el tema del burro, porque lo han intentado, han bajado, bueno, la pobre estuvo bajando un mes entero, para aquí y para allá. Digo, lo han intentado coger, lo han intentado dar, y yo le digo, mira, yo lo único que puedo hacer es echarle a comer, intentar avanzar lo más posible, para cuando venga se le va a hacer más fácil la captura, que fue lo que hicimos la última vez. Por lo tanto, Nelson, tú has tenido al burro durante los últimos años, o sea, te has ocupado de su alimentación, de su hidratación. En el caso del agua, después la situación parece que tiene una mayor gravedad. Te pones en contacto con el Ayuntamiento de Pájara, entran los veterinarios también de Oasis Wildlife, que, por cierto, no es la primera vez. En la hemeroteca hay todo un historial de recuperación de burros en muy mal estado, que han sido rescatados con la ayuda también de este equipo, del equipo de Oasis Wildlife. En este momento, claro, porque muchas personas, efectivamente, después de leer el comunicado que recibimos del Ayuntamiento de Pájara y ver el estado del burro, que cogeaba, no podían creer que no se pudiera atrapar o para intentar rescatarlo. Hay que conocerlo, ¿no? Cómo se sube a los riscos también y cómo puede huir, en este caso. ¿Cómo está el burro? Uno de los días que la veterinaria, porque ellos iban con la policía local, estaban buscando y, claro, son burros y son animales y cualquier barranquito así se escondía y tú pasabas al lado y no los veías. Uno de los días me dice, mira, cuando me llamaron, me dice, Nerso, mira, que estamos atrás del burro que llevamos. Digo, sí, yo los he visto dos o tres veces por aquí abajo. Digo, si no te importa y sabrías decirnos dónde está el burro. Digo, vete al cruce de cofete. Sí. Me decía la veterinaria, no, como al cruce de cofete, pero me dijeron que el burro estaba aquí abajo, en la playa de Punta Jandía y tal. Digo, sí, vete al cruce de cofete, que él tiene que estar ahí. Dice, pero cómo va a caminar un burro a la pata para el cielo. Digo, no, él está habituado ya a caminar. Digo, pues efectivamente, fueron al cruce de cofete, estamos hablando, que recorrió por la noche, porque se lo vi por la tarde y saliendo a la salida para arriba. Sí. Digo, recorrió tranquilamente, si tiene 20 kilómetros, unos 10 kilómetros hasta el cruce de cofete. Uh-huh. Y me dice la tía, pero eso es imposible como tal. Digo, no, no, que el burro sí está jodido. Además, que creo que no sea hueso partido, sino que sea deslocado o algo de... Yo no tengo ni idea. Te estoy hablando porque pienso, porque con el tiempo que lleva el animal así, pienso que si tenía un hueso roto o lo que sea, ya se lo hubiera echado fuera. Claro. Pienso yo, y como ya ha andado él, se ha jantado a andar, ha hecho todo, pues él se ha jartado ahí. No, para, no para la pata, él no para la pata. Él lo ve ahí, lo ve en aguacabra, lo ve en tal y cual. Normalmente, cuando yo lo estaba echando de comer, y no había tanto guirio ahí abajo, o tanto extranjero que le echaba azúcar y tal, no bajaban para la cartera para absolutamente nada. Uh-huh. Pero son las fechas estas claves, donde ellos ven muchos turistas y, claro, ven. Claro. Donde le echan de comer. Porque el otro día, justamente, había una señora. Sí. Que estaba ahí parada, al lado de ellos, que había llamado a los de Ceprona. Y le dije, pero señora, me dice, no, porque el burro lo tenías que llevarlo al veterinario. Y yo digo, sí, digo, es tan fácil de hablar, ¿cómo lo acabas de decir? Digo, sí, yo he hecho todo lo posible, el burro tal. Digo, todos fueron al burro los míos. He hecho todo lo posible, siéndonos un animal mío, he hecho todo lo posible que esté en mi mano. Uh-huh. Que no puedo hacer más. Y dice, no, porque es que la gente la goce. Digo, no, la gente la goce. No, digo, ¿tú sabes por qué está el burro así? Digo, porque gente como ustedes, le echan de comer. Digo, si yo no le echan de comer, ¿qué naranja está la que está aquí? No quiero insultar a la chiquilla, ni quiero que se lo tome a mal. Sí. Si no, se la llevan a nosotros y tal. Digo, bueno, yo sé que ustedes quieren hacer el bien. Yo sé que ustedes no lo hacen a mal. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los animales. Y todo ese rollo. Pero si realmente te gusta, no eres hecho de comer en medio de la carretera. Porque va a venir otro coche, va a venir una moto, va a venir lo que sea. Y vamos a tener un accidente. Vamos a tener un accidente que es una pérdida de una persona como tanto de un animal. Digo, se puede evitar solo caminando 20 pasos fuera de la carretera y se lo echas pues arriba para la montaña. Que hay montañas y barrascos de los que quieras. Y las cabras te van a seguir tú con la comida que tengas o los burros o lo que sea. Tú le echas ahí que ellos van a venir sí o sí. Por lo tanto, Nelson, independientemente, bueno, independientemente no, efectivamente la irresponsabilidad ciudadana y turística en el hecho de alimentar a los burros salvajes está ocasionando estos problemas. ¿Qué medida, tú que conoces perfectamente cada palmo de ese territorio y todo lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo también, qué medida propondrías? Yo bajo mi ignorancia o lo pongo que conozco, lo pongo en ese, yo soy partidario de que eso no se deberían de amor erradicar o quitarlo o no sé qué, porque a lo mejor el turista viene a ver esas cosas, esas pequeñas cosas, una cabra suelta, un burrito, etc. Ponerle incluso unos comederos, ahí tienen el boca barranco, la salina, ponerle un pequeño comedero, marcárselo incluso si quieren en los mapas o en un cartelito, mira, tal, que le echen de comer ahí, que le echen alejado de la carretera, que le echen de comer y que vengan los guiris si quieren, los extranjeros, los turistas, que vayan, se saquen la foto o le den, incluso le den de comer si quieren darle de comer. Pero claro, todo bajo un poquito de cabeza, vamos a ver, no puedes tú en medio de la carretera echen de comer o echen de cualquier cosa. O acordarnos de los burros únicamente cuando hay una denuncia en redes sociales, ¿no? Sí, exactamente, yo tengo que tener en cuenta que a mí es interesadamente el echado de comer yo casi dos años de comer, tú sabes el precio que está en mí. Desde luego, desde luego, desde luego, y además altruistamente, bueno, que no solamente este burro, que yo sé que tú te ocupas de muchísimas cuestiones relacionadas con el medioambiente en esa zona sur, precisamente porque, bueno, pues porque están muy lejos de todo, ¿no? Hombre, siempre, estábamos muy lejos de para llegar, todo el mundo llega la primera vez, y te dicen, sí, sí, yo te, ayer mismo estaba con los comederos de los conejos, había uno que se había roto el bebedero y estábamos poniéndole el bebedero a los conejos, conejos, no tengo conejos, son conejos salvajes a los cazadores, ¿sabes? Bueno, porque ahora también llegan las horas de calor, y habrá que poner un poquito de agua. Bueno, quizás simplemente con advertir, vía señalítica, a los turistas que no se puede dar de comer, pese a que les parezca razonable. No, 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 olvídate, olvídate, Núria, yo he tenido, tú no te lo puedes imaginar, pues le dicen, incluso tú te acercas a los turistas, le dicen, mira, por favor, no le eches de comer, mira, claro, le dicen, no, ¿por qué? Que no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos, señor, por favor, ten un poquito de cabeza de lo que te estoy diciendo, digo, puede venir un coche y otro, digo, por favor, te dicen, puedes tener un accidente, puedo tener yo esquivando la cabra y puedo tener un accidente. Claro. Y no, y ni reaccionar, no decir, puedes matarte la cabra, ya, pobrecita, y no sé qué, y jalar a lo mejor échala un poquito para allí, digo, es que hay gente también. Bueno, estamos hablando de Nelson, del restaurante de la Punta de Jandía, que lleva el coche, además, como si fuera un taller mecánico, porque pasa habitualmente. Por todos esos pinchazos que no vemos cuando estamos en Puerto del Rosario, pero a la Punta de Jandía se baja y se sube todos los días, no solamente las personas que están trabajando, los animales, que es su zona, su hábitat, sino también la cantidad, el sinfín de turistas que están bajando cada día, y especialmente durante estos meses a Cofete, y bueno, pues son prácticamente el taller de reparación de animales y también de personas. Nelson, abrazo fortísimo, gracias por estar al otro lado, y sobre todo gracias a ti y a toda tu familia. Por la labor que están haciendo con respecto al medioambiente, que sé que es muchísima. De nada, nos vemos. Gracias, un beso fuerte. Chao.